La SST otorgará a Michoacán aproximadamente 395 mil equipos digitales como parte del programa de transición a la televisión digital terrestre. En esta segunda etapa, 81 de los 113 municipios serán beneficiados para posteriormente a una tercera etapa cubrir el 100% de la entidad, señaló el subsecretario de la SST. La Comisión Federal de Electricidad en Michoacán donó 275 mil pesos a fomento turístico del estado para que instalen en los perímetros de campamentos turístico Rancho Viejo 550 metros lineales de malla ciclónica y brindar seguridad a quienes lleguen a recrear a esta zona colindante con la planta geotérmica de los azufres. La Universidad La Salle de Morelia organizó en conjunto con la Institución Hermana de Cuernavaca el Cuarto Coloquio de Investigación de Psicología y Ciencias de la Educación, en el que al menos 200 alumnos reciben información por medio de videoconferencias. Durante la inauguración del segundo foro Ideas Geniales para Cambiar a México, Diálogo Empresarial por la Prevención, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas Cifrián, informó que de acuerdo a una encuesta realizada entre 5 mil adolescentes en conflicto con la ley que cometieron delitos graves, se refleja que su situación familiar y económica provoca en muchos de los casos su conducta rebelde. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez, explicó que cada uno de los autobuses secuestrados por los normalistas significa al menos 10 mil pesos en pérdidas por día para los propietarios de las unidades, por lo que considera necesario emprender acciones que contengan las movilizaciones, aunque dijo coincidir con la versión de las autoridades de que la violencia genera más violencia. En entrevista del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas Cifrián, reconoció que las manifestaciones de los normalistas generan pérdidas económicas a la población en general, sin embargo, ponderó la tolerancia como estrategia de los gobiernos estatal y federal para resolver estos conflictos.